¡Suscríbete al canal! La estrategia, nadie la tiene claro, ahí se cortó, ha salido, se ha quedado sin señal, pero creo que nos queda un muy buen resumen desde Arabia Saudita con alguien que está armando la estrategia para Giro Motorsports. Fíjense que ha habido un recorte especial, esto es información de primera mano, que estamos viviendo aquí en la trasnoche de Acariana, le podemos llamar, ya la bautizamos al principio, pero es la trasnoche en general. Así que con respecto hay que ver cómo llegan las motos, fíjense que vamos a repasar el triunfo hoy de Kevin Benavides, primero de etapa, segundo Nacho Cornejo, como decíamos, a un minuto, y yo creo que Nacho estuvo repasando la navegación y apoyando a Kevin para ese 1 o 2 de onda. Tercero Price, que Price tiene ese poder de acelerador, de poder cambiar el ritmo, a un minuto 20, gran trabajo en el cuarto puesto de Lorenzo Santolino con la Yerco, a dos minutos 29, y Sam Sutherland en la quinta posición ya a cuatro minutos 17, luego sexto de Sultred, séptimo Howies, octavo Wagner, noveno Branch con la Yamaha oficial, décimo Pablito Quintanilla, décimo segundo Brabeck a 14-12 en este cambio de estrategia que hablábamos, décimo tercero Luciano, ahí lo vamos a conectar nuevamente a Jordi para seguir hablando del tema, le mandamos un abrazo grande a Miguel Pinochet en Chile, fuerte abrazo, ahora sí, volvemos, hola Jordi. Pues se va a ir cortando, porque estamos en una zona que... No, como te decía, muy importante lo que mencionaste, el recorte de kilómetros de etapa, bueno, las condiciones que son desgastantes en el enlace ahora a la mañana con nueve grados de temperatura, que hay que entender que a cien kilómetros por hora baja muchísimo la temperatura arriba de una moto, hay que, no sé, creo que tus pilotos ya deben haber salido todos con chaqueta o pilotín extra arriba, ¿no? Salen todos con... Este año han implementado una novedad de que al final de las especiales dieron como unos sacos para que los pilotos pusieran todo su staff dentro, lo recogen, entonces lo tienes que ir a recoger al competidor para... El año pasado yo creo que hizo más frío, pero también es que aún no hemos llegado donde el año pasado hacía frío, que era la zona de Neom. Hoy ya vamos camino de Jaill, que es donde va a haber la etapa de descanso, y bueno, no sé, ya veremos. En cuanto a la gestión de neumáticos, nosotros me parece que lo llevamos bastante bien, pero también los pilotos nuestros no son muy agresivos, y siempre han mantenido mucho las ruedas, pero bueno, va a ser una baza, creo que a tener en cuenta, y yo no creo que nadie de la punta penalice media hora para poner un neumático nuevo, también te lo digo. Si no es que tiene... Aparte que yo creo que será mala perder media hora tal como está ahora de tiempos, no creo que sea bueno. Es una locura. ¿Cómo analizás el trabajo? Recién cuando se cortó la transmisión destacaba el gran trabajo que viene haciendo Lorenzo Santolino, ha aprendido mucho del oficio Dakar, hoy fue cuarto en la etapa a 2 minutos 29, y está sexto en la general a 9.31. Él siendo, o sea, que no puede contar con la ayuda de Rui González, que todavía está aprendiendo el oficio con la otra Charco, ¿no? Ya, pero yo también creo que aquí cada... No es como... El Dakar ha cambiado mucho, que ya no puedes contar con tu equipo para que te ayude en nada, porque realmente es un trabajo de cada uno. Y yo creo que tampoco ni KTM está haciendo trabajo de equipo, ni Honda mucho menos está haciendo trabajo de equipo. Porque tampoco no creo que haga falta de momento. Una cosa es que, a lo que... Como son tan cambiantes, un día pierde Ricky 20 minutos o media hora, al día siguiente lo recupera, y están todas así, de que las generales cambian tanto, yo creo que de momento... Santolino... Loren, lo conozco mucho, ha estado entrenando... Bueno, vimos un vídeo, este está... Que os lo enseñé un día... Le ha faltado más suerte estos años atrás, pero bueno, hay muchos pilotos que están sorprendiendo. Sanders, de Sultred, el gringo que le llamáis vosotros, el Skyler Hobbes... Hay mucha gente que está sorprendiendo ahí, que está... Y Lorenzo, evidentemente, que lo está haciendo muy bien. Sí, bueno, yo creo todavía... Estoy esperando... Mira, hoy hablábamos con Jere Israel, creo que vos estuviste conectado en un momento cuando estábamos al aire con él. No, sí tengo. No, no lo he visto, no lo he visto. Ah, bueno, pero estuvimos charlando con Jeremías Israel, que tiene mucha experiencia también en Dakar, y charlábamos del cambio de estrategia que ha hecho Grave, que ayer le mostraba al helicóptero como diciendo, voy más despacio, declarando que anduvo más despacio, y vos fíjate que hoy lo marcó. Hoy quedó 12 a 14 minutos. Te voy a dar mi opinión. Vi lo de ayer de Picholito, y estoy en... O sea, el Dakar aquí en Arabia Saudí es otro Dakar. O sea, no es el Dakar de Sudamérica. No es el Dakar de Sudamérica por la falta de información. O sea, es lo que hablábamos el otro día. Los sudamericanos, igual que los europeos, igual que se iban allí, entrenaban y se conocían, sabían el desierto por dónde... Aquí no. Aquí nadie sabe dónde va. Aquí es todo nuevo. Entonces, estos Dakars atrás... Yo me acuerdo una vez que un piloto, no voy a decir nombres para no meter cosas, se encontró un piloto oficial y le dijo, si me das gasolina, te ayudo a coger un white point, tal cual. Y fueron por una carretera, cogeron un white point que la gente no encontraba, validaron ese white point, fueron por la carretera y cortaron 30 kilómetros. Ese día estaban entre los 10 primeros, habiendo tenido muchos problemas. El que cortó más, ganó la etapa. Esto ahora, yo creo que es bueno que no pase. O sea, el cabreo que lleva Carlos Sainz y es español, yo creo que no tiene razón. Porque al final, los que estamos aquí en el Dakar sabemos que los coches han ido siempre con un GPS en el bolsillo. Tenían la ruta, igual que la teníamos nosotros, tenían la ruta, pero en la moto no puedes meter en ningún sitio la ruta. O sea, la podías apuntar, había roadbooks diferentes, no eran trampas porque realmente el reglamento te lo permitía. O sea, el reglamento te permitía añadir notas al roadbook y eso no era una trampa. La gente, hubo unos años atrás mucha especulación porque no había una regla clara que te dijera que tú no podías poner información en el roadbook. Y había mucha diferencia de la información. Hasta hace unos años era imposible que un piloto que no estuviera en un equipo oficial estuviera en la punta. Skyler Hobbes, Lorenzo Santolino. Se tiene que enviar, o sea, el de Sultred que ahora está en HT. Son gente que no tenían man man, no tenían alguien. Aunque muchas veces también la gente tiene que saber que los man man básicamente no se hacía aquí. Se enviaba el roadbook y alguien lo hacía en Europa, en Argentina o donde fuera. Porque gente que has hablado tú, igual que yo, ha hecho de man man y gente que ahora dice que aquí no sé qué, ha tenido información privilegiada. O sea, seamos realistas, no sé, seamos claros que yo he oído muchos Dakar y he dicho muchas cosas. Esta información la ha movido mucho mucha gente. ¿Qué pasa? Que ahora la información esta es justa para todo el mundo porque nadie la tiene. A ver, ahí perdí un poquito de señal Jordi, pero era básicamente esto que estábamos comentando. Ahí Alan que decía que el Dakar está hecho para Peter Hansel. Yo no creo que justamente que esté hecho para Peter Hansel, sino que Peter Hansel está sacando a relucir. Si bien Peter Hansel ha tenido ayudas en algunos Dakars, pero no hay que olvidarse que yo considero que junto a su navegante, creo que son de los mejores navegantes, o sea, en conjunto, en toma de decisiones. Lo hablábamos el otro día con Javier Pisolito de que lo hemos visto detenido en el medio del desierto un montón de veces. 15, 20 segundos para tomar una decisión y, por supuesto, de ahí empezar a sacar la diferencia. Ahí estamos de vuelta con Jordi. Sí, Jordi, te escucho. Ya, no, no, era eso. O sea, ya has dicho que me he quedado que el Dakar está hecho para los auténticos navegantes, no es que esté hecho para Peter Hansel. Lo que pasa es que aquí lo que tienen que entender todo es que se tiene que bajar el ritmo. El ritmo que se iba a estos años atrás no se puede mantener, se pierde. Y también, yo soy muy de moto, ¿vale? No muy de moto, muy de moto. Y me gustaría que un día abrieran los coches a ver dónde iban. Porque, a ver, al final, los coches tienen las marcas de las motos. O sea, la gente tiene que entender que las motos parten y tienen, a ver, no son 20 frikis que digo yo paseando en el desierto. Son 60 y de esos 60, 40 dan gas por los caminos y quieras o no quieras, se marca. O sea, ves las roderas. O sea, cuando pasan 10 motos, tú ves las roderas. Hay sitios que no. Pero hay muchos sitios que puedes confirmar porque hay las roderas. ¿Por qué los de adelante se pierden y los de atrás no se pierden tanto? Porque la gente tiene que entender. O sea, ¿por qué penaliza tanto abrir? Porque al final, cuando abres, no hay ninguna marca delante tuya. Y si tú vas detrás, tú te vas encontrando marcas de los otros. Y puedes confirmar. Esto está bien, yo iría por aquí. O ves dos o tres marcas, entonces puedes decidir por cuál vas. Por eso gana tanto tiempo la gente de atrás. No porque sean más buenos ni porque sean peores. O sea, es que abrir es muy difícil. Y aparte, mira, tengo un rockbook aquí. Este es de la etapa de ayer. Y os lo voy a enseñar un poco para que veas. A ver si lo puedo... Mira. Hay puntos como... Te ponen, mira, este año se ha puesto muy de moda esto de poner... Ves el mollé, que el mollé es cap average, o sea, que es cap más o menos, para que la gente lo entienda. Pero te está diciendo, la puta... O sea, tú trae la pista principal. Y encima te pone aquí menos visible. O sea, te pone un montón de información en la misma billeta, que es lo que hace que la navegación sea realmente diferente. Yo cada día me dedico a mirar el rockbook y a ver, a tratar de entender lo que están haciendo para que la gente se pierda. Y la verdad es que me cuesta porque, claro, no. Como no estás en la pista, no te imaginas. Después hablando con los pilotos, te dicen, no, no, pero es que esto no era una pista. No había nada. Era... Estaba todo venteado. Claro. Claro, es bien de cierto. Por eso también, yo creo que, por ejemplo, en autos, Peter Hansel puede sacar ventaja, más allá que llega con las roderas de motos. Tiene esa experiencia de África, que a veces él arrastra gente para un lado, los hace perder, los vuelve a traer para otros lados, o sea... Yo creo que la diferencia es de que al mejor Peter Hansel va un pelín más lento. Claro. Pero confirman más, o sea, tengo unos amigos que corren, bueno, Sara y Javi que corren en Mayes Moto, que vienen a entrenar también a menudo conmigo. Después tenía, bueno, los dos indios que uno, bueno, los dos han quedado fuera. Que es el otro piloto de... Uno es el piloto de giro que tuvo una caída grave anteayer. Y está en el hospital con un golpe... Ah, recién, Arnish, sí, recién preguntaban por él. Sí. Bueno, no sabemos, bueno, tenemos la información, va mejorando, pero nos pegó el susto porque lo tuvieron que reanimar en pista. Y, bueno, aparte era la misma etapa donde pasó el año pasado lo de Paulo, la misma zona. Un día duro para nosotros ayer, anteayer vaya. Y ya no sé lo que te pasa, ya no sé, me he perdido ya. Pensando en esto me he perdido, perdona. Y, bueno... No, no, no. Lo que hablábamos de confirmar... No, no, de confirmar... Hablando con Sara y Javi y con el otro indio, otro piloto indio que son en Mayes Moto que van atrás, dice que tú ves pasar a Carlos Sainz y te pasa a muerte. Y vuelve para atrás y no sé qué. En cambio, dice que Peter Hansel va más lento y cuando a veces está adelante te lo encuentras parado, que están confirmando para dónde van. O sea, como antes en África. Sí, de eso te doy fe porque eso lo viví yo en Sudamérica. Yo le contaba a Javier Pisolito, vos sabés, el año que compartimos que vos fuiste nuestro mecánico, todos los días convivía con la punta de los autos. Y yo tres veces me lo he encontrado a Peter Hansel parado, que se vuelve larga esa espera como diciendo que tiene un problema, no. Están charlando con el navegante para dónde agarrar, pero 15, 20 segundos parado, después vuelve a poner primera y sale como para el supermercado. Y a Carlos... De todas maneras yo creo que aún falta mucho rally, eh. Aún tienen que pasar cosas porque aún no... O sea, fíjate que de la punta están todos. O sea, ha fallado Short, ha fallado... Ayer falló Makani, o sea, hay dos Yamajas fuera. Sí. Es que KTM están todos, Honda están todos, nosotros estamos... Xerco están todos, nosotros estamos... Bueno, el piloto este estamos todos. O sea que de la punta, digamos, si tú vas a mirar un piloto top que falte, solo falta Short. Que esto años atrás era impensable. O sea, fallaba o rompía una moto o... Y a ver, que son... Nosotros miramos las velocidades, aparte que... En estas cosas, por ejemplo, Van Beveren, es de esos enfermos de mirar la velocidad, cuánto corren y... Y van rápido, eh. Están cada día sobre 170 largos. Sí, 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 sí. Es que es todo plano. O sea, es... Hay mucha zona plana, plana, plana. Y después ayer pasamos por una zona que es muy parecida al desierto del Atacama. ¿Sabes aquella zona que las dunas invaden casi casi la carretera? Sí, sí, sí. Pues... Sí, que bajan hasta la carretera, sí. Pues muy parecido a eso, pero un mar de dunas impresionante. Que se ve que ellos eso no lo hicieron y me parece que lo van a hacer hoy. No sé. Pero tampoco, ya digo, la información que tenemos... Hasta... A mí me preguntabas el año pasado y te podía decir todo, ¿vale? Este año no te puedo... Bueno, el año pasado no, hace dos años. Y el año pasado también, porque como hubo días que nos dieron el roadbook anterior, si nos daban el roadbook al final teníamos mucha información. Está perfecto. Para que la gente sepa. Solo sabiendo. O sea, el año pasado probaron de... Igual que este año. Este año el roadbook del aliasón no lo dan. Está en el GPS. Hoy es el primer día que han dado el roadbook del aliasón porque han cambiado... No sé qué problema han tenido a nivel de bivac y nos han cambiado. Nos han llevado 200 kilómetros más lejos del bivac que teníamos que ir normalmente. Y... A dormir. Entonces, solo sabiendo los kilómetros que teníamos de enlace, todos podíamos saber dónde empezaba la especial. ¿Vale? Claro. Claro. Eso está bueno. Es que esos datos no... Está buenísimo de volver al origen. Abre muchísimo más al error y a la aventura de los navegantes de sacar. O ya... O ya... O ya ya era Picholito. No sé si fue ayer o anteayer que estaba Picholito. Claro, es que realmente en una carrera como esta, ahora mismo hacer una estrategia, yo creo que está... Nadie sabe qué estrategia es buena, de momento. Porque... Kevin, por ejemplo, también está muy bien colocado, pero ayer perdió menos... O sea, ayer ganó mucho tiempo, pero ya, claro, es que... El problema es que hoy va a haber gente que va a ganar dinero. No va a ganar dinero, va a ganar tiempo. Y ayer Tobi hizo 120 kilómetros sin freno trasero y también hoy sale un buen sitio para... De momento es como hace muchos años que el que habría... Y ayer... Y ayer... Y ayer... Y ayer...